Hola chicas, bienvenidas a todo a mi canal Más Belleza para Ti que les tengo hoy les vemos esta última generación de la máquina de jazzo es una máquina que trabaja con láser, estos láser penetran en tu piel, en tu rostro, te reanudas tu colágeno, te pega la piel, te sube tus cejas, te aliza tu frente, tu cuello tambien, usan diferentes cabezales, por ejemplo, estos son para la cara con los que son más pequeños, en diferentes áreas de la cara, dependencia de las numeraciones que tenga, es que se usa y estos que son más grandes, ven más grandes, son para el cuerpo, si, también podemos usar esta máquina para el cuerpo que hace en tu cuerpo, te elimina la grasa, que tu no quieres en tu cuerpo, te lo moldea, nunca la he usado, voy a usarla por primera vez, la voy a estrenar con ustedes vamos a ver que tal es, debemos usar anestesia, muy importante porque sus heladas duelen y más en la parte de las áreas donde tuve mucho hueso va a doler, vamos a usar un poco anestesia para dormir un poco el rostro y poder aguantar lo máximo que podamos aguantar esta máquina de jazzo de las 7 generaciones primeramente que debemos hacer, siempre lavarnos bien el rostro, antes de tomar cualquier acción que tu vayas a hacer lavarte siempre bien el rostro ahora voy a aplicar la anestesia aplicarle a las áreas que vaya hasta cero ahora esperar unos 20 minutos ahora voy a marcar las áreas para tener, para poder tener una precisión con la cabeza del iPhone esta área de aquí no se puede tocar, tenemos que alejarnos de esta área de aquí esta área del ojo se marca donde usted siente el huesito hacemos una línea de este ojo para acá, del ojo para atrás la otra marca, aquí a frente, esto para subir la ceja también en el cuello esta área de aquí no se puede tocar marcamos para abajo y desde aquí para acá ahora vamos a echarnos el gel el gel es muy importante usarlo porque después de la máquina sentir que te quema es muy importante usarlo, no se te pueda olvidar y constantemente ir chequeando que no se te seque la cara y irle tocándote con el gel esta 3.5, 3.0 disculpe, va de esta área hacia atrás lo marca el colágeno y también pega el piel ok vamos a ver vamos a ver si todavía la tengo y 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